El coordinador es don Luis Quintero, él se retira recién el 1 de septiembre. O sea, él todavía está, no se ha jubilado, digamos. No, no, no se ha jubilado, él todavía está en el cargo. El que lo sucede a él, digamos, sería yo hasta ahora, eso figura en los trámites. Así que, bueno, contento y triste por una parte y contento por la otra. Siempre que se va un compañero, ustedes saben el peso que es la ausencia de alguien, ¿no? ¿No? Tan importante como él, que ha sido para acá, para esta escuela, durante como 30 años. ¿La creó prácticamente? Claro, en la época, en los comienzos, me acuerdo, yo era muy chico y venía a la Escuela Municipal de Artes. Y andaba Quintero y Varela, yo me acuerdo de ellos. Y después, bueno, han venido varios profesores de Salta, mucha gente muy importante. Como Romero Ismael, que es un terrible tenor a nivel mundial hoy en día. Bueno, él también fue profesor acá en la Escuela de Arte que tenemos acá en UEME, en la Jaime Dávalos. Actual Jaime Dávalos, digamos, en aquel tiempo, cuando vino Romero Ismael, ya se llamaba Jaime Dávalos. Pero Quintero fue uno de los fundadores prácticamente de esto. Bueno, y justamente lo que ustedes han hecho ahora es montar una exposición que lo recuerda a él, ¿no? Este, digamos, de lo que él lo apasionaba, que era la artesanía. Sí, la cerámica sí es. Esto es una exposición íntima, digamos, de la institución, que han venido algunas autoridades el lunes pasado, de allá del Ministerio de Educación y de acá de la Municipalidad, también han venido algunas autoridades a hacer presencia. Pero ahora el 17 de septiembre se va a hacer una exposición más amplia para hacer un reconocimiento, digamos, a Luis Quintero, que sería el profesor que se nos va, digamos, de la docencia, pero él con el arte seguirá, lo seguiremos viendo acá, así que...